¿Te gustaría aprender a utilizar storytelling para enganchar a tu audiencia? Veamos esta presentación de Joe Pesci. Bob kept looking at me. I felt this present staring at me. And I looked at him and I said, What's the matter? And he said, Nothing, nothing. I said, If you don't tell me what it is, I'm going to stab you with a knife. And he said, I think You're going too fast with the knife. He said, You could never get it in and out of the ribs that quickly. Número uno, utiliza gestos y expresiones faciales. Pesci usa este recurso para representar lo que sentía en ese momento. Por ejemplo, cuando dilata los ojos y respira rápido para expresar sus ganas de volver a apuñalar al otro actor. También lo usa para expresar sus impresiones, como cuando señala lo profunda que era la mirada de De Niro. Esto facilita el entendimiento de la historia, pues genera empatía con el público. Número dos, Pesci usa pausas en momentos clave. Esto te ayudará a captar la atención de la audiencia, manteniendo a los interesados en lo que pasará después. Puedes contar mentalmente hasta dos o hasta tres antes de continuar. Y número tres, usa la técnica del giro inesperado. Pesci cuenta cómo Robert se quedó mirando su escena en la que apuñalaba a una persona. Cualquiera hubiera pensado que De Niro estaba asombrado por la emoción de Pesci durante una escena tan violenta. Sin embargo, Pesci le da un giro a su historia, contando que De Niro solo quería mostrarle una mejor forma para apuñalar. Estos cambios inesperados en la dirección de una historia enganchan a la audiencia al jugar con sus emociones y al agregar un elemento sorpresa. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien que te gustaría que analice para ver cómo cuenta historias? Te leo en los comentarios y quizás podamos elegir ese para el próximo análisis. Recuerda como siempre que eres increíble.